Hola, en este vídeo vamos a hablar de la capacidad física de la velocidad. La velocidad es la facultad de realizar acciones motoras en un tiempo mínimo. En el deporte la velocidad es el producto de la fuerza aplicada útil o eficaz por la coordinación o técnica específica, es decir, el control y precisión del movimiento en la competición. La velocidad no es una capacidad pura, se trata de una capacidad con distintos componentes en los que interviene el sistema neuromuscular. Como hemos dicho, mediante la velocidad se realizan desplazamientos de una parte o de todo el cuerpo en el menor tiempo posible. La rapidez con la que se realiza dicho desplazamiento depende de la celeridad en la transmisión del impulso nervioso, la velocidad de contracción de los músculos implicados en el movimiento y diversos factores físicos como proporciones físicas, amplitud de zancada, estatura, etcétera. La mayoría de estos aspectos dependen en gran medida de la herencia y son escasamente modificables mediante el entrenamiento. Pese a ello, la velocidad es una cualidad física que se puede mejorar, aunque dentro de unos márgenes estrechos. Es muy importante comprender que la velocidad específica de cada especialidad deportiva no sólo es un fin, sino también la cualidad que facilita la integración o sinergia de todas las mejoras parciales o analíticas de fuerza, coordinación, movilidad articular e incluso resistencia, también del pensamiento táctico y de la autoeficacia percibida. ¿Con qué clases de velocidad nos encontramos? Según Grosser existen dos tipos fundamentales de manifestaciones de la velocidad, las puras y las complejas. existen tres tipos diferentes de manifestaciones puras, la velocidad de reacción, la velocidad de desplazamiento y la velocidad gestual. Respecto a las manifestaciones complejas se distinguen la velocidad fuerza o fuerza explosiva y la velocidad resistencia. La velocidad de reacción es la capacidad de responder a un determinado estímulo en el menor tiempo posible, como por ejemplo la parada de un portero, el disparo de salida en una carrera de 100 metros o, en artes marciales, el bloqueo de un ataque. También se denomina tiempo de reacción, ya que equivale al tiempo que la persona tarda en reaccionar a un determinado estímulo, es decir, al intervalo que transcurre desde que se recibe el estímulo hasta que aparece la respuesta. Es un lapso de tiempo muy breve que suele durar entre 10 y 15 centésimas de segundo. Este tipo de velocidades está caracterizada por aspectos marcadamente hereditarios y son poco influenciables por el entrenamiento. La velocidad de desplazamiento es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, como por ejemplo la prueba de 100 metros braza en natación. Pueden denominarse de otras maneras, como velocidad de traslación frecuencial o cíclica. Este tipo de velocidad, hay un tipo de desplazamiento de todo el cuerpo mediante la repetición continua de las acciones motrices que intervienen en los gestos técnicos, braceo y plateo del nadador o la zancada de un corredor. Este tipo de velocidad tiene menor protagonismo en las artes marciales. También hemos mencionado la velocidad gestual. Es la capacidad de realizar un movimiento con una parte del cuerpo en el menor tiempo posible, como por ejemplo en las artes marciales, la ejecución de una técnica frente a un rival, un lanzamiento a portería en balón mano o un golpe del revés en tenis. También se le denomina velocidad segmentaria de ejecución o de acción. ¿Cuáles son los objetivos del entrenamiento de la velocidad? Primero, disminuir el tiempo de reacción frente a señales. Minimizar las fases de aceleración. Conseguir alta velocidad en movimientos aislados, en frecuencia de movimientos y llegado el caso, en velocidad de desplazamiento. Mantener movimientos lo más rápido posible, tantas veces o durante el mayor tiempo posible, sin marcadas pérdidas de velocidad. Realizar acciones motrices combinadas con óptima precisión y a máxima velocidad. El entrenamiento de la velocidad se basa en varios principios generales. El objetivo principal de cualquier entrenamiento de la velocidad debe ser el incremento de la capacidad de actuar de forma veloz y precisa. Las capacidades de coordinación y las técnicas motrices deben desarrollarse lo antes posible. Es necesario un buen calentamiento para preparar al organismo para el máximo rendimiento y para evitar que los esfuerzos intensos puedan producir lesiones musculares. Para conseguir el 100% se necesita un gran nivel de concentración, lo que implica que el sujeto no debe estar fatigado ni distraído. La mejor forma para mejorar la velocidad es con intensidad máxima y mediante el método de repeticiones. La duración de las tareas será corta de segundos. La recuperación será máxima para permitir una regeneración completa de las fuentes de energía empleadas. La velocidad y precisión son inversamente proporcionales, es decir, a mayor velocidad, menor precisión. La velocidad pura, la de reacción, se puede mejorar muy poco. Por tanto, para aumentar el rendimiento de esta velocidad se deben desarrollar componentes que complementen el rendimiento total, fuerza explosiva, resistencia a la velocidad máxima, la flexibilidad, etc. Para la mejora de las formas de velocidad se presupone como mínimo el dominio del movimiento global y siempre va unido a una mejora de la técnica motriz. ¿Qué estrategias son las más usuales para el desarrollo general de la velocidad de reacción? Utilizar todo tipo de ejercicios de reacción desde el reposo o ya en movimiento a partir de señales auditivas o visuales. Por ejemplo, juegos de persecución como tocar y coger tanto con un compañero como con móviles, tales como balones, testigos, etc. También son usuales los relevos salidas desde diferentes posiciones del cuerpo frente a estímulos auditivos, visuales, tactiles, etc. En la metodología de trabajo utilizaremos primero condiciones sencillas y progresivamente condiciones variables con cada vez mayor complejidad. Se deben utilizar recuperaciones completas y trabajar en lo posible en estado de descanso, tras el calentamiento o al principio de la sesión, es decir, estando frescos mejor que ya cansados. ¿Cómo podemos trabajar el desarrollo específico de las reacciones complejas? Esto se llevaría a cabo con la realización de situaciones específicas al deporte. En el caso de las artes marciales sería el desarrollo de la capacidad de percibir una agresión a tiempo dentro del ángulo de visión y mantenerlo dentro del mismo y la capacidad de prever posibles movimientos del contrario, así como aumentar sistemáticamente las exigencias en cuanto a la velocidad de percepción y otros componentes. Veamos ahora el segundo tipo, la velocidad gestual o de acción. Esta sería la capacidad de realizar movimientos acíclicos, es decir, aislados a la máxima velocidad y contra resistencias ligeras. ¿De qué tipo de ejercicio hablamos? Serían ejercicios a velocidad máxima o submáxima, de entre 6 segundos como máximo, sin cargas adicionales o como máximo un 5% superior al peso del equipo de competición. Para esto existen distintos métodos de trabajo que se pueden ir alternando según la evolución del rendimiento del deportista. Veamos los requisitos para el entrenamiento de la velocidad. Primero, un desarrollo muscular amplio para todos los grupos musculares compensando los desequilibrios, trabajando la resistencia muscular, la extensibilidad y la elasticidad. Segundo, el desarrollo específico de la coordinación intramuscular de los principales grupos musculares. Y tercero, un nivel elevado de la calidad de la técnica deportiva. Antes de terminar, merece la pena resumir los conceptos claves en la metodología del entrenamiento de la velocidad para principiantes. La velocidad tiene que ser reconocida como la principal causa motora, incluso en edades prepuberales, para fijar el esquema motor de la frecuencia de movimientos. En las artes marciales, donde la componente de velocidad es muy importante, se acrecienta la necesidad de un temprano trabajo de la misma. Aunque se reconozca la importancia de una preparación aerobia suficiente para todos los jóvenes, es necesario afrontar el hecho de que, si se busca la velocidad, es necesario construir la futura composición de la fibra muscular de los deportistas a favor de las fibras de contracción rápida. Lo que no se trabaja en la edad apropiada será difícil de mejorar en momentos posteriores, mientras que la resistencia no tiene esta limitación y siempre podremos mejorarla. Eso es todo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.